Yo quiero un grito guadacasteco A ver Pero de verdad es una adrenalina impresionante Es mucha la hombría de estos carnales Porque wey yo no lo haría Yo no lo haría la verdad jamás Yaguá, destinos vacacionales, presenta ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Que tengan un muy bonito día Estoy con Doña Lupe Guadalupe Lupita, ¿cómo está Lupita? Muy buenas noches Muy buenas noches Estamos aquí celebrando a nuestro señor de Quipula Nosotros acá, verdad Tenemos una variedad de muchas cosas Para cada año venimos Pero sobre todo traemos los votos Los votos son partes del cuerpo Que se mandan a hacer Ya sea cabecita, piecito, estomaguito, todo Porque son promesas que la persona hace Cuando uno, digamos Si yo tengo una enfermedad Si tengo algo en mi cabeza Yo le ofrezco al Santo Cristo Una cabecita y que me ayude Y que me haga el milagro De sanar mi enfermedad Claro, entonces usted les proporciona Cada parte del cuerpo Que es para ofrenda Es una ofrenda Es una ofrenda Claro, ahorita lo veíamos Lo estábamos viendo precisamente En las imágenes, en la pantalla A una señorita que estaba colocando No sé si en la rodilla o en un pie Y me llamó mucho la atención Entonces es eso amigos Votos o también les dicen milagros ¿Cuántos años ya acompañando aquí a todos? Ya tengo más de 20 años Más de 20 años proporcionando Vaya los votos y demás Y otros artículos religiosos Padrísimo Algo que les quiera decir A la gente que nos ve de fuera Este, que venga a Santa Cruz A disfrutar de las fiestas Te invitamos a todo el público Que pueda venir aquí A las fiestas de Santa Cruz Aquí los esperamos Bien recibidos Este, para que celebren con nosotros También a nuestro señor de Esquipula Aquí hay de todo No solo religiosos Y también comida y de todo Eso es todo Nuestro señor de Esquipulas Muy bonita Muy bonita su iglesia Sí Bellísima Es muy linda Aquí hay el antiguo campanario Y este es el nuevo Lupita, muchísimas gracias Ha sido un gusto platicar con usted Continuamos con más Estamos en Santa Cruz Desde Costa Rica Acá disfrutando de la fe De la devoción De las personas, por supuesto Y no solo es religioso el tema Que vaya, es la columna vertebral Por eso estamos acá Para agradecer a nuestro señor de Esquipula Sin embargo Hay conciertos Hay juegos Hay comida Hay una tradición enorme Estamos en Guanacaste Para divertirse sanamente Para divertirse sanamente Es correcto Gracias Lupita Gracias a usted Continuamos con más Mi amable Que Dios me lo bendiga Gracias Igualmente Un lugar lleno de religión De fe De muchas cosas maravillosas Una gastronomía única El turno Bueno, no sé si se le llama el turno o qué Pero ahorita voy a entrevistar a mucha gente Vamos a hacer muchos videos por acá Quiero abarcar de todo un poco La gastronomía La música Vamos a entrevistar gente Para que nos platique un poquito Qué es la fe de nuestro señor de Esquipulas Vamos a platicar A comer A divertirnos A beber un poquito Los toros Les tengo un video Quédese aquí en este canal Oigan, estoy con mi carnal ¿Cómo te llamas? Mayron, Mayron, Mayron Grijalva ¿Qué tengo que tomar? Ya me estabas diciendo Así que Pilsen Imperial ¿Usted me quiere matar aquí o qué? Sí, está bien Vamos a probar dulces mexicanos desde Santa Cruz Él es ¿Eres de aquí exactamente? Sí, de Santa Cruz Él es Santa Cruceño Sí Ok Y no ha probado los dulces mexicanos En este momento le vamos a dar a probar A ver mi hermano ¿Qué crees que vaya a saber esto? Ojalá sepa muy rico Y tenga buen sabor Vamos a probarlo Dale, dale Igual a ver si se puede morder poquito Poco a poco Suave ¿La ven? Voy agarrando sabor ¿Está agarrando sabor? Un poquito como sabor a tajín Ok Sabe dulce Pero sabe muy rico Ahora me está picando ya un poquito Te está picando un poquito Sí Pero está muy rico Muy chicloso Chicloso, ok Está muy rico Pero pica Pero pica Te está picando Amigos, eso no pica absolutamente nada Pero bueno Está perfecto mi hermano Pura vida Gracias Ya te está picando Amigos Ok, gracias, gracias Amigos, aquí está la fiesta en grande Están los fuegos artificiales Está la fiesta en grande Está la marimba Todo lo que da La gente está bailando Está gritando La está pasando bastante bien Y esto apenas se está iniciando Amigos Se pasan una semana amaneciéndola Es decir Toman, toman, toman Se divierten Comen, bailan Sonríen y demás Pero amigos Amanecen con eso Entonces Está interesantísimo Vamos a ver Un poquito más De la fiesta de Santa Cruz Guanacaste Guanacaste es Pura escultura Puro folclor Es este Pura alegría Si usted ve esta gente Esto es Una fiesta total Entonces De invitar a todos Que los que se quedaron por allá En otras partes del país Que se vengan Amigos Este es el sombrero Guanacasteco 100% No podía No traerlo De perdido un ratito Me lo prestó mi hermano Atrás de mí está la barrera Están los toros Hay toreros improvisados Hay gente ahí Que se pone a arriesgar la vida Todo por diversión Por entretenimiento Está demasiado interesante Es mucha 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 La gente Que se está disfrutando Vamos Este es el grito guanacasteco Este es el grito A ver Vamos a ver A ver Quien se avienta un grito Se vieron grito guanacasteco A ver Un grito eterno Bien Buena vida ¿Qué pasa? Amigos Continuamos con más Ya me hace falta Como que algo Para entrar en ambiente Y estar entonado Porque luego Como que ya estoy Muy sobrio Para el evento Eso Saludos Buena vida Bueno Amigos Estamos aquí En el mero En el mero centro De la barrera De Santa Cruz Estoy nervioso A pesar de que está Amarrado Estoy nervioso Pero aquí estamos Grabando Vean nada más Esto lo arman Tan solo unos días Algunas semanas Antes de que se haga El evento Por eso se le llama Barrera No redondel Redondel es el que ya está Fijo Estoy nervioso El chile La dinámica es muy sencilla El jinete profesional Sale montando el toro Cuando el jinete es derribado O bien logra salir avante Es hora de que los jinetes improvisados Se diviertan dentro de la barrera Luego de un tiempo Los jinetes en caballo Logran lazar al toro Para poder meterlo De nueva cuenta Con cooperarHmm La verdaduda Quedan en上νο Las ochentas Quedan enida Y Lo Ángel Y Con Quedan N All Amigos, esto es una locura La verdad es algo con mucha adrenalina Yo me subí inmediatamente porque no puedo Maniobrar mucho Con el celular y el aparato Para estar grabando Pero de verdad es una adrenalina impresionante Es mucha la hombría De estos carnales porque Yo no lo haría, yo no lo haría La verdad jamás, me estoy arriesgando demasiado Estando aquí amigos Amigos, estoy muy emocionado, disfrutando Evidentemente de esta tradición Santa Cruz, Guanacaste Ya van a soltar el próximo toro Yo la verdad jamás Jamás estaría yo aquí La verdad me estoy arriesgando demasiado Seguimos con más ¡Levanta! 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 Así que los jóvenes Se les da a la gente A la gente A la gente A la gente Y a la gente A la gente A la gente Tienen la oportunidad De empezar Para empezar Los jóvenes A la gente A la gente De la yo Escuchario Del 84 11 Y 19 Para appropriately Hic رinto En internet ¡Gracias por ver el video! ¡Ajá! Hay aquí, pasa una pulguita, pica que te pica, raca que te raca sin saber por qué Será, es que esa pulguita ya me tiene loco con tu vacilón Hay aquí, pasa una pulguita, pica que te pica, raca que te raca sin saber por qué Será, es que esa pulguita ya me tiene loco con tu vacilón Cuando uno se rasca, es porque le pica, pues que le molesta, alguna pulguita ¡Gracias! 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 La danza folclórica no podía esperar El baile estaba presente en la Plaza Central, en el Parque Central de Santa Cruz, Guanacaste Con bailes típicos, disfrutábamos de la noche, una noche que apenas comenzaba Un avión en la década ※ ¡Hasta que ll 어머a ya se los ¿Diez? ¡Suscríbete! 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 ¡whis recyclate! Que ya me hiciste, que ya me hiciste, que ya no me puedo brillar Si vieras, si vieras No somos una cera con el entero, en mil locos de entero Te pido a Dios que vuelva Eso, si vieras La fiesta terminaba Si tú querías En el concierto Estábamos en el toldo de Pilsen Pero había muchísimos Muchísimos shows Muchísimos bailes Diferentes géneros musicales En fin De verdad Es la mejor fiesta A la que he ido Gracias Santa Cruz Guanacaste Música 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 ¡Gracias!